El SENA Centro Agroturístico Regional de Sanjira invita para este martes 22 de septiembre al primer encuentro regional de gestores de la paz sembrando una semilla por la paz, actividad que se dará lugar en el colegio Nuestra Señora de la Presentación a partir de las 8 de la mañana donde se espera la participación de la comunidad sanjireña y sus provincias vecinas, además de estudiantes, líderes comunitarios, entre otros. El objetivo de este primer encuentro es demostrar la importancia de todo el mundo por la solución de los problemas y de los conflictos armados. La programación inicia a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día y de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Dentro de la programación se incluyen la realización de dos conversatorios en las siguientes temáticas. Un conversatorio de reconciliación, perdón y olvido, donde vamos a ver experiencias de gestores de paz en medio del conflicto armado, un conversatorio de antecedentes del conflicto en Colombia, un conversatorio del proceso de paz en Colombia y su construcción desde la sociedad civil y también tenemos una ponencia de paz en el aula dirigida especialmente a las instituciones educativas. Para este primer encuentro se contará con una masiva participación de diferentes gestores de la paz a nivel nacional y a nivel regional. Nos acompaña Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz en representación de la provincia comunera de Guarantina como obispo de la diócesis de San Jiris Socorro, Monseñor Luis Ernesto Mendoza Suárez quien es nuestro capellán nacional en el SENA, nos acompaña el padre Antún Ramos que es el párroco de Bojayá, es líder cívico, es un gestor de paz muy reconocido, Monseñor Jorge Leonardo Gómez Cerna quien en este momento está radicado en la ciudad de Tunja y fue obispo de nuestra diócesis, el doctor Roger Edgardo Díaz es un historiador, magíster en filosofía, el doctor Juan Manuel Sánchez, abogado de la Universidad Industrial de Santander, el doctor Andrés Felipe Stapper Segrera, el jefe de la oficina jurídica de la Agencia Colombiana de Reintegración, la doctora María Teresa Medina Suárez, profesional de la Agencia Colombiana de Reintegración, representante en la ciudad de San Gil, y la doctora Erika Contreras Ayala, filósofa y magíster en resolución de conflictos, y naturalmente nuestro director regional, el doctor David Hernando Suárez Gutiérrez, quien estará presente en toda la actividad organizada en este proceso de encuentro regional de gestores de paz.